Bueno, me gustaría hacer un número ahora para ustedes que se titula Ya tú no corona Y nada, vamos a disfrutarlo Esta es la salsa mayor de Cuba, la del mundo, esto lo dice Así, preparado Un, dos Un, dos, tres, y Arriba Ya tú no corona Ahora es que cobran Soy yo Lucha Si te gustó, como te besó De antes, el que le sentó fui yo Que ella practica, te escriba Mi carta para olvidar Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo subegras Conocer que no fuiste el amor de ella Y que se te pasa de mí Conocer que te supo elegir Y darte cuenta que no sepa a ti Si te gustó, como te besó De antes, el que le sentó fui yo Que ella practica, te escriba Y no estaba a olvidar Vives en tu mundo Y no entiendan los cuentos Que encierran sus sueños Jugándome besar Tal vez Un detalle que nadie ha notado Reque no se me ha soñado Que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo subegras Si te gustó, como te besó Si te gustó, como te besó Si te gustó, el que le sentó fui yo Como decían ya saber Que sus venos hay mentiras Y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó, como te besó Si te gustó, como te besó Y yo la abrí Como también la enseñé A traigar el cuerpo Pero el alma no la da Es mía Si te gustó, como te besó Y yo la abrí Yo la sirve en los tesores Ahora no comete errores Sabes más que a tu que Te amaré Espérate, el que le enseñó fui yo Arriba Espérate, el que le enseñó fui yo Espérate, el que le enseñó fui yo Jodillo Espérate, el que le enseñó fui yo Oteillo, peritocio Vamos a hacer un negacio Y sabremos quién es quién O tú o yo Ay, ay, ay Con el amor Como dice Ay, ay, ay Ya tú no puedo dar Si tú Si tú te la llevara lejos Por ejemplo, para Londres En una noche cualquiera Se la encampara mi nombre Yo lo sé Ay, ay, ay Con el amor Ay, eso yo lo sé Ay, ay, ay Ya tú no puedo dar A ella Ella te implica Te implica y te implica Si tú lo vimos después de la buca Durán ganas las aventuras Y ahora ¿Cómo te justificas? ¿Cómo te justificas? Ay, ay, ay Con el amor Ya tú sabes Ay, ay, ay Ya tú no puedo dar Ok, ay, ay, ay Yo no salgo bailando No te lo sé Que esto está caliente Que esto está caliente Soy yo Soy yo El que está en tu mente En su Uno, dos Metales Música Voy a la cola Arriba, arriba Arriba, arriba A mi visa Ya por la corona Aceptamos el miedo Voy a la cola Señores Máreme arriba Máreme arriba Máreme arriba Ya por la corona Oye, ay, ay Y si no me crees No me crees No me la cola Y chao, chao Entonces chao No me la cola Ya por la corona Y tú verás Ay, tú verás Que eso me lo mejor No me la cola No, no, no No vuelve a tu palo Ya por la corona Que nunca más, nunca Apro No me la cola Arriba Ya por la corona Voy a la cola Y a tu no corona Ok Y dicen que Voy a la cola Yo no lloro en vivo Y dicen que Y a tu no corona Como dicen por ahí En el pijate al último y para atrás Voy a la cola Y dicen que tú no Y dicen que tú no Y dicen que tú qué Y a tu no corona Como dicen Y a mi no lo último y para atrás Corre la cola Como dicen chocos Suelta la corona Que es mía Y a tu no corona Ella te explica Por eso mismo Después te lo aplica Ella te explica Ella te explica Por eso Por eso Ella te explica Te explica Y te explica Por eso mismo Después te lo aplica Ella te explica, te explica, te explica Por eso mismo después te la aplica Ella te explica, te explica, te explica Por eso mismo después te la aplica Ella te explica, te explica, te explica Por eso mismo después te la aplica Ella te explica, te explica, te explica Por eso mismo después te la aplica Ella es así, y normalmente, y un poquito diferente Ella te explica, te explica, te explica, por eso mismo después te la explica Ella es así, y normalmente, y un poquito diferente Ella te explica, te explica, te explica, por eso mismo después te la explica Ella te explica, te explica, te explica, por eso mismo después te la explica Ella te explica, te explica, te explica, por eso mismo después te la explica Jorobita, jorobita lo que se da no se quita Ella te explica, te explica Por eso mismo que hago este la fita Jorobita, jorobita lo que se da no se quita Por eso mismo después te la explica Por eso mismo después te la explica Por eso mismo después te la explica Mano más arriba, mano más arriba Por eso mismo después de la vida Estamos en vivo Por eso mismo después de la vida 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 Por eso mismo después de la pita Y dicen que Por eso mismo después de la pita La cuando pasa, padre, y después se lo quita Por eso mismo después de la pita La dejas que viajas y después se lo quita Por eso mismo después de la pita Que te compres tu ropa y después se la quita Por eso mismo después de la fila Esto es Estado Q andando barco, ya tú sabes Por eso mismo después de la fila Por eso mismo después de la fila Por eso mismo después de la fila Y si la dejas te lo encuentras Por eso mismo después de la fila 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 Y dicen que por eso mismo después de la fila 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 Muchas gracias, muchas gracias Seguimos